Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Comenzamos este segundo capítulo en esta mañana de jueves para dialogar con el contador Aldo Janssen, coordinador del Secretaría Uruguayo de la Lana. Están trabajando en una estrategia para la comercialización de lanas, lanas finas, lanas medias. También se está trabajando el tema de la carne ovina. Bueno, de esto vamos a hablar entonces con el contador Aldo Janssen. Se está trabajando en el nuevo plan estratégico para definir las principales líneas. Dentro de ello, adelantarles que se está trabajando en promover, junto a otras instituciones como es INAC, promover el consumo de carne ovina tanto en el exterior como a nivel local. A nivel local, bueno, buscando un mayor fomento, demanda de la carne ovina. Y bueno, después la parte de lanas, bueno, trabajando primero en el stock de lana que hay, de lanas medias y gruesas, que hay un stock importante de lana. Bueno, en esa oportunidad el presidente del Sur viajó a China para ver de primera mano, conocer el tema del mercado, la demanda por parte de China. Y bueno, se está trabajando en eso. Y también, por supuesto, en lanas finas, que vienen pasando un buen momento en estos últimos años. Y ahora, actualmente, hay una caída en el precio de esas lanas. Son en el sector de lanas que han tenido una mayor caída con respecto a años anteriores, las lanas finas. Y las lanas medias y gruesas han logrado, más que nada lanas medias, han logrado una mayor demanda a nivel local. Por supuesto que no son los precios que estaban, que los productores vendían normalmente. Pero sí, hoy, comentarle como es una buena noticia, es que a nivel local se ha dado una demanda importante de lanas medias. Y ese sector de lanas también de 22, 23, 24 micras, que estaba trancado, se ha dado una alta demanda a nivel local. Y bueno, se están produciendo varios negocios. Eso está bueno porque se está sacando lana de galpones, porque había unas cuantas zafras todavía en los galpones. Correcto. Se ha producido mucho el negocio de lanas corrier, de volumen también. A los precios que están actuales, el productor tomó una posición vendedora, ya no tanto especulando, sino que se empezó a... se están produciendo varios negocios. ¿Hay alguna referencia de precios? Y bueno, se han dado lotes corrier, que son productores de punta, ¿no? De volumen en torno a 1,20, 1,20 al barrer. Y después, pero la mayor está en torno a 1 dólar, van desde 0,60 a 1,20 más o menos lo que conocemos. Y puede haber algún negocio con algún precio un poco más arriba también. Así que el productor está aprovechando venta. Y yo creo que también es un poco la situación que está pasando el agro hoy actualmente, que está en un momento complejo, donde la carne tiene un bajo valor, un bajo precio. Y bueno, tiene que hacer caja, necesidades financieras. Y bueno, tenés la lana de galpón y si hay una demanda y hay un precio, yo creo que está tomando posición de venta el productor. ¿Cuál es la situación puntual de la carne ovina? ¿De la carne ovina? Sí. Y bueno, en el mercado de carne a nivel mundial hay una... Los precios son mucho más bajos que años anteriores. Estamos un 20, 24% por debajo del precio de exportación con respecto a años anteriores. Y bueno, como todos saben, en esta época del año, donde empieza a jugar mucho la faena de vacuno, el ovino pasa, queda en un segundo plano y bueno, y se empieza a acumular mucha oferta que de parte de productores que la demanda, los frigoríficos, no están demandando y bueno, y tiende a disminuir el precio. Se está trabajando mucho con INAG, tú decías, con el mercado interno, para que aumenten el consumo del mercado interno. Sí, se está trabajando a nivel de la directiva del sur, con la directiva de INAG, de trabajar, de ver la forma de que se aumente el consumo del mercado interno, que para eso, bueno, las compras del Estado, que el Estado hace, que puede ser un inicio muy importante para aumentar la demanda de carne ovina. Y bueno, y desde la parte del público en general, en este momento que la carne ovina tiene un bajo precio, la verdad que es muy accesible y es un producto de muy buena calidad, entonces creemos que tiene un lugar de colocación, hoy actualmente. Esas carnes que se colocaban al exterior de buena calidad, se pueden encontrar en el mercado interno. Y sí, el precio hoy está a un precio muy accesible con respecto al histórico de precio, entonces creo que no sería un problema, al revés, sería fomentarlo. Lo que sí hay que trabajar en el tema de presentación del producto, de cortes, porque no ir a vender un medio cordero, un cordero entero, porque dice, bueno, yo qué hago con esto, cómo lo... Entonces, bueno, como que hay que definir un poco, trabajar más en la promoción de los cortes, en que esté el producto presentado en la carnicería, que sea de fácil acceso, entonces ahí se puede llegar más a un público general, y va a aumentar la demanda seguramente. ¿Y el tema de los compartimentos? Bueno, el tema de los compartimentos, como ustedes saben, ha venido un poco trancado en este último año, ahí creo que se produce algo de que en el año pasado los precios fueron tan buenos, que China demandaba todo, y ya casi que tenía precios similares al compartimento, sin tener que dar ningún tema de normativa, estar cumpliendo, bueno, todo lo que requiere el compartimento, entonces creo que ese mercado se dejó de lado, y hoy hay que retomarlo de nuevo, si bien algo se estuvo exportando el año pasado, y este año también, se han hecho, la semana pasada, o hace unos 10 días, se hizo un embarque a frigorífico por correr al compartimento, pero ha disminuido notoriamente la exportación, y bueno, creo que es un mercado que, por supuesto que hay que seguirlo trabajando, que fue algo muy bueno, que le hizo muy bien al rubro vino, y bueno, hay que seguirlo trabajando, y pensar un poco más allá del compartimento también. Claro, Estados Unidos sigue siendo una importante vida, ¿no? Es una importante vidriera, es un mercado donde se puede acceder a la carne ovina con hueso, entonces, bueno, es algo que es muy bueno para el productor, y un mejor precio, y todo lo que sea bueno para el rubro, hay que seguirlo apoyando, fomentando y trabajándolo, y por supuesto, siempre mirando un poco más a largo plazo, para ver oportunidades de mejora. ¿Brasil? Brasil, bueno, Brasil es un mercado que sigue siendo hoy el segundo mercado, está China, está Brasil, pero que había disminuido bastante el tema de demanda, precio, pero bueno, es un mercado que hay que seguirlo trabajando, y hay que seguirlo trabajando para seguir mejorando el precio, y bueno, no hay que olvidarse que tuvimos años de pandemia, donde el poder de compra de la población mundial disminuyó, y bueno, los cortes que van a Brasil, por lo general son cortes de alto valor, y bueno, hay que trabajarlo en seguirlo promocionando. Y creo que, y sé que INAC está trabajando, está trabajando en eso, y bueno. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Una primavera bien diferente, está viviendo el sur del territorio, luego de varios años complicados. Vamos a hablar de cómo ha repercutido estas lluvias y esta primavera, en el sector lechero, en diálogo con el productor del departamento de San José, también del departamento de Florida, Rodolfo Braga, en instantes. ¡Gracias!